Pero bueno, si las configuraciones del micrófono no se me aplican, no sé que voy a hacer con mi vida. No, 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 no. Ok, no, 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 no. Tengo unas ganas de jugar este juego, estuve esperando toda mi vida para comprarlo. Oh, shit. Sí, bueno, otra cosa es que está muy fuerte. Vamos a hacer una cosa, audio. Algo así, más relajante. Back. Si lo focuseo, no, actually parece que se escucha muy bajito, vamos a tenerlo ahí, un poquito más, ahora voy a mutear a mi audio y a ver como se escucha. Más o menos, la suena ahí, ahí lo voy a estar grabando, pasa que a veces me agarra tremendo autismo cuando no escucho, cuando no escucho mi propia voz cuando hablo. Las sesiones de video son un poco raras, gameplay, fullscreen, fullscreen es raro, oh my god, pero fullscreen va re lento. No se puede jugar hasta en fullscreen, bueno, no pasa nada, no hay problema. Y acá no, puede estar la ventana, si o así no. Ay, que se yo. Ya mismo les capturo el juego, gente. No, 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 no. Ahí creo ya que estamos. Ok, esto va a ser un poco raro de tener. Voy a achicar, voy a hacer así, así y fuck you, así. Bueno, comenzando gameplay, espero que se escuche bien el sonido, si no me corrigen y no hay problema. Just Laila. A ver, es una cosa. Tiene que empezar. Estoy recontra retardando. Bueno. ¿Quién es Laila? Empezando. Ahora. Wake up. Oh shit, me retorbraste. Se me hace difícil expresar emociones. Envío de otra gente. Hacen caras naturalmente. Pero yo tengo que hacer una decisión consciente cada vez que muevo músculo. Cada mañana voy a Alemania para recrear lo que se va a dar mi cara. O cómo se va a dar mi cara hoy. ¿Cuál es Alemania? Bueno, como este es un juego point and click. Muy copado. Cuando vea a Cinta Hodgkins hoy va a preguntar ¿Cómo estoy? Como cada mañana. Voy a responder. Bien, gracias. Bueno, supone que tengo que mover el músculo. La cara. Tenemos que sonreír acá. Si. Si veo un perro muerto en la calle. Voy a hacer una cara. ¿Cómo? Así asustado. Oh god. Disgusted. Si, ok. Si. You look disgusted. Si un tipo raro se me acerca a la tienda lo voy a asustar. No, no. Así asustado. Así enojado. ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Hangry! ¡Jajaja! 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 Si descubro que mi enemigo ha muerto, mi enemigo eterno ha muerto, voy a hacer una cara. ¿Así? ¿Neutral? No sé cómo expresarlo. Bueno, no sé qué tan neutral sea esta cara a juego, pero ok, sure. Hmm. Quizá tenga que entrar la vuelta. Ok, si descubro que mi enemigo ha muerto. No, ok. Oh, shit. Sí, surprise. Sí. Sí, surprise. No, that's not the face I make. Oh, la concha de tu madre. Si alguien me agarra la sorpresa con una llamada inesperada, ¡surprise! Y me da surprise face. Y si una vez más veo al que se esconde en Boilers, voy a tener miedo. Oh, dios. Esto es como... como la pantalla de Mario 64. Bueno, ah, ok. Dijo literalmente, bueno, pero no creo que eso pase. Tengo que sacar la basura antes de ir a la escuela. No estuve ahí por un tiempo. Número tarea, tirar la basura. ¿Teléfono? Ok, toqué el teléfono y se cayó el juego. Ah, ok. Vamos a contestar. ¡Oh, dios! ¡Basta! ¡Basta! Hey, man. ¿Por qué no estás respondiendo el teléfono que te dieron? De todos modos, escucha, escuchaste? El pobre Laurence murió. Encontrame en la estación. Encontrame en la estación de un tren. Ok, prendí el teléfono. ¡Abogado! ¡Basta! 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 Ok, esto empezó bastante tensa. Adreses, train station, school, home. Tareas, tirar la basura. Press space for... oh, viola. No, 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 volví, volví. Volví a la cocina. Ok, interactuemos con esto. Eh, esa es a tirada, trate de limpiar algo en el periódico, una caja de pizza vacía. Ah, se mueve así la cámara, ok. Crash financiera? Nosotros tenemos a Fernón, 12 de noviembre, un fuego ha surgido en un apartamento en no sé qué, no sé cuál era. Matando a todos los habitantes de ese apartamento fue usado por un grupo conducido por el señor la... 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 La policía investigando caso, el acceso al sitio está restringido. ¿Por qué se está durmiendo de personas que hay? ¡Despertate! ¿Qué se conoce ahora? ¿Hombre? Puedo leer acá también. El comienzo de artículos no se puede leer. El mismo estudio muestra cómo todas las... Cómo sobre todas las eras existen trabajos de medios que... Parecen no sólo reflejar perfectamente la... ...llamada... ...sade case? De la era respectiva, pero también aparecer... Que... Ah... Very powerful movers of public will. Tan poderosa y efectiva es de hecho que algunos especulan que suciencia es premeditada y planeada por grupos desconocidos de gente que está por encima. Nosotros, siendo la publicación respetable científica que somos, nos vamos a entretener dichos... Eh... Eh... Si hay... Sin embargo, quizás hay un proceso... ...un... ...medio para... ...crear... ...un trabajo de... ...medio... ...media... ...media... ...determinado poder... ...con la... ...conectividad... ...de... ...global... ...de... ...internet... ¡Fuck! No me interesas el diario, no me interesas el diario. ¡Fuck you! ¿Qué es esto? No sé cuál es el código. Después de todo, es mi diario. Sí, bueno, ya no. Motherfucker. Es un empty glass. Es para farmwork. Ok. No sé cuál es el código. ¿Puedo saber el código? ¿Es mi fecha de nacimiento o algo así? Aquí está la puerta. Necesito sacar la basura primero. Eh, dónde está la basura. Get out the trash bag. Ah, acá está. Have found a trash bag. Está de acá. Ah, empty glass... ...lo mismo. Me voy a agarrar el control, pero me gusta el... ...la cámara. Especialmente estos ángulos raros que pone. Persona desaparecida Tanya Kennedy. Momento, esta es la mina que está en la portada del juego. Actually. Ok. Un segundo. Me gusta mucho el SAT del juego. Está muy piola. Creo que no se me escucha mucho, ¿verdad? Puedo pausar. Sí, settings. Audio. El juego lo reflashea con la música y me molesta un poquito. En fin. Eh, hola. Tanya Kennedy. De... You can enable teleporting the doors. Ok. Si da algo doble que limite de transporte, pero... ...no tenía sentido. Ok. Vamos a ver con esta mina. Hola. 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 Hola, la cinta Hutchins. Hola, sweetie. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Muy bueno este juego. You smiled. Eh... ¿Por qué estás tan matado tanto pronto en la mañana? Sacando la basura. Hay un montón de... Me olvidé como se dice en español. Crows. Eh... Ah, bueno. Crows. Cerca de nuestras... Talla de basura. No hay crows. No hay crows. Eh... Voy a estar mi camino, señor Hutchins. Cuidate. Chau. La concha de tu madre. Las paredes plantas... Las paredes plantas... Están... Oh, qué pena. Ok, ahí está el... Ah, el cuervo. Ahora el cuervo. A dirty crow. No lo voy a asustar. Otro más. I know why you're here. Ok, esa es la cosa más rara que le puede decir a un cuervo. Se hace un cadáver adentro de alguna bolsa. Alright, now I'm ready to go. How do you task? Ok. A ver, tome el autobús. No one lives in the house anymore. Ok, como sabe? Oh, the dirt lake, the place is charming. O sea, es encantable en superpomodo. Che, vamos a Tiny una vez. Ahí. Ah, no, una paleta. El juego tiene opciones para cambiar la paleta de cómo se ve el juego. A ver, cómo es. Me disgustan... Pero yo era original, más que nada. Me deja ver más. Siento. Siento que me deja ver más. Vamos a guardar. ¿Cómo se guarda? Auto. Autosave, ok. Will. ¿Sabe que se llama Will? Eh... 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 Dame la net. Oh. Ok, ah... Ya está grabado. Está guardado supongo. Vamos a borrar este y lo vamos a dejar hasta acá. Listo. Dame la net. Ok. Vamos a... Vamos a salir de acá y a tomar autobús, a la escuela y todo está bien. Dios, el sonido del OZ es muy bueno. Where to... oh, no sé, actually. School, 3011 y Goff Boulevard. Ah, ok, puedo elegir de acá. Buenísimo. Pero, ¿y si me voy a ir a la escuela voy a la estación de tren? Porque me están esperando ahí. Hablar con Strapneb. Hola, hay alguien en el chat, no lo puedo creer. Mira, mi mejor está en español. Para, ¿en serio está en español? ¿Cómo? ¿Tiene la opción de cambiar a español? No, no creo. En el principal, sure, ok. Oh, oh, bro. Aunque me gusta mejor en inglés, pero, no sé. Supongo que no es muy práctico. Un tren, ojalá pudiese lagrame de aquí, muy muy lejos. Gracias por el tip. Holy fuck. Hey, chico. No puedo verte bien, puedo acercarte un poco. Él huele raro. Podría decir que es el típico lord de agente mayor. Y también huele algo como alquitrán. Chico, no querías preguntarme algo. Este pelado. ¿Me llamas de teléfono fijo, verdad? Da igual. Estas cosas chavales de hoy en día no son más de juguetes. No son más que juguetes para críos. Will. Ya no queda nada de sesión de mí. Y de ti. He visto en serio que se lo hagan todo mi vida, pero esta ha sido una puta locura. Ya no queda nada. ¿Qué haremos a partir de ahora sin el par de Lawrence? Ah, había unos puntos subvencivos ahí que salte sin querer. ¿Ha dejado alguna cosa? ¿Ella habla contigo? ¿Qué? Ella dejó de hablar conmigo desde el incendio. Laila se fue. Oh. ¿Ella todavía va a hablar contigo? ¡Triste! ¡Triste! Disgustado. No. ¿Triste? 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 No. Sorprendido. No. ¡Ah! Cara de disgustado. ¿Qué es esa cara? No. Yo quería estar triste. Eso pareció sospechoso. No. No está cagado. Aunque es posible que Strzok no lo notase. Ya veo. Bueno. Qué mala pata. Mala suerte, chicos. Mala suerte. Por cierto. Acá se los animales. ¿Han muerto también? Todos ellos quedaron bien grujentitos. Ni las cenizas ha dejado. Jeje. ¿Por qué sonríe? ¡Ja, ja, ja! Ok. Oh, oh, oh. Bueno. Eres la monda. Monda. La monda, chico. Preocuparte por unos animales cuando Larry ni siquiera me está hablando. ¡Ah! Es como el padre. Creo. No sé qué. Entrefixanteen. De verdad que no lo entiendo. Je. Él dejó algo después de todo. Ah, el padre Lawrence. Dejó algo para ti en el depósito. Depósito. Justo encima de la puente. En el depósito de un viejo tren. ¿Qué fue lo que dejó? Lo sabrás en cuanto lo veas. Nuevo objetivo. Llegar al viejo depósito. Ok. Home, school. Peor que se haya quedado en inglés. Quizás para acá. No. Supongo que no está acá el depósito. Pero me encienó un tren. Así que. Quizás sí. Por acá. Ok. Ah, se agarró solo. Listo. ¿Qué es esto? ¡Holy fuck! ¿Dónde coño estás? William. No pensarás que podés engañarme, ¿no? Oh, fuck. Daila. Sé que podés escucharme. Por favor, eres mi vida. No entiendo por qué escogerías a este puto niño. Por favor, por favor, por favor. Solo quiero verte una vez más. Quizá. Quizá estás ya capturado con su sucio cuerpo. ¿Te hizo eso, mi princesa? No temas. Yo te libraré de él. Entonces podrás estar conmigo. Estarás cómoda, libre de preocupaciones. Cómoda, libre de preocupaciones. Chico. ¿Cómo te atreviste a arrebatármela? Puto cabrón. Se me voy a descuadizar. Yo te voy a liberar a Lore. Yo juro que pienso sacártela a la fuerza si hace falta. Oh, fuck. Ok. La TC-14. ¡Ah! ¡Cucho! No, 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 no. ¡Ah! La puerta, la puerta, acá. ¡Ah! Asusté. Me asusté. Me asusté muy fuerte. ¡Ah! ¡Qué susto más genuino! Dios mío. La cucha de su madre. Ok. Hacerlo de vuelta, vamos. Pero... No entiendo. Toma, Terese, 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 no, no, ahora me sigue, ok, 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 creo que llego, creo que llego, creo que llego Ok, no, no, no Esta parte, estoy en esta parte del juego y no entiendo ni siquiera nada del lore, o sea, lo poco que entiendo es que supuestamente Laila está dentro de mi cuerpo o algo Ok, fuck, esto es horrible ¿Qué es por acá? ¿Qué hay de acá? ¿A dónde me lleva esto? El chabón está por ahí, quizás El chabón está ahí No, no puedo hacer que fuera de ventana, eso es estúpido Ok, creo que me vio ¿Pero por dónde viene? Ah, basta No va ni por acá, ¿verdad? No sé qué dice Por acá, por acá, hay unas escaleras, ¿verdad? Ok, la puerta final, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Conchudo! ¡Ah! ¡Adi, corre! ¡Corre! Estoy preparado, estoy preparado, estoy preparado para la puerta Ok Wow Es ella de nuevo Dios, mis oídos ¿Qué es? ¿Tanto deseas volver a verla? Bueno Disfruta de las vistas, Stropner ¡Holy fuck! ¡Holy shit! ¡Oh, qué! Ella volvió a esconderse en la sala de calderas Al principio del juego, cuando estaba haciendo las expresiones, dijo Si veo algo en la sala de calderas, haré esta expresión Bueno, ¿qué? ¿Ya está satisfecha? La emperatriz, ¿ok? ¿Quién es la emperatriz? ¡Oh, Laila! Es una chica muy, muy traviesa No debes alimentarme por ahora La murada que buscas Tiene un valor numérico asignado a ella El número es 43033 Puto, Lawrence William lo ha ocultado muy bien 43033 Ahora, Laila y sus fuerzas me resultan divertidos Pero ahora nos toca a nosotros César Bro Ok Si Tranqui Si Entiendo completamente todo lo que acaba de pasar No tenía que haber hecho eso, ¿verdad? No tenía que haber acabado la partida Espera, igualmente quiero comprobar una cosa ¿Eh? Pero había sonado el teléfono, una vez que Ok, quizás tengo que hacerlo el espejo primero Porque cuando agarró el teléfono habló Una voz Que imagino Eh, tipo, si vamos a partir por el hecho de que supuestamente Laila está dentro del cuerpo del chabón Escucha una voz cuando va a tener teléfono Ok, si, sonrisa Si vive un perro Una cara Triste Triste, Iser ¿Triste? ¿Triste? Triste Ok, eso es triste Vale ¿Alguien alguien me pone Si veo a alguien extraño escondiendo sin hacerla de calderas... Asustado... Pero... no sé cómo va a ser la cara de asustado... Quizás, sí? Ah! Ahí estaba! Ahí estaba! Ahí estaba! Reconócemelo, por favor! Ahí está, asustado! Una cara atemorizada... Sí, muy atemorizada... A veces no sé lo que llegaría a pasar, ¿verdad? Sí, verdad... Ok, ahora... teléfono... Y fui al teléfono... Y tomé el móvil... Y hablé una voz... Ok, bueno, este no... En realidad... Primero tengo el fijo... Y Strapner me dice que me tiene que ver... Y por gente... Ey, tío! Blablablablabla... Ha muerto... Es un tren... Ok, esto... Lo voy a ir a escuchar de vuelta... ¿Qué será? O sea... Desde el principio del juego... En teoría... La isla estaría dentro de mi cuerpo... Y el otro chabón... Por alguna razón... Me llama al celular... Pidiéndome que me lo devuelva... Ok, la contraseña de esto... Ni idea... El código que me dieron al otro final era 43033, ¿verdad? No sé cuál es el código al diario... No tengo nada... Estoy en blanco... No voy a hablar con la mina de esta... Voy a ignorar... Tiramos la basura... Y vamos a ir a la escuela esta vez... Quizás le hice mal en irme a la estación del tren... Porque no tendría... Cerro que estás aquí... Creo que me gusta caminar manualmente... En... 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 Escuela... ¿Qué? ¿Ok? Esa dirección no apareció antes... No. ¿Dónde puedo ir? Mi nombre es William y mi bienvencia en el reciente incendio. Me conocí en confianza por haberme acercado aquí. ¿Y este chabón? Perdona chico, ¿vives aquí? Si, vivo aquí. Triste, 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 triste. Asustado. ¡Bajá esas cejas! ¿Sonrisa? ¿Qué sonrisa? ¿Qué sonrisa? ¡Cara triste! Si, vivo aquí. ¿En qué apartamento? Eso no es algo que vaya a ocurrir. ¿Y si me mete igual? ¿Señorita? ¿Había una accidente en la carretera? Bueno, al parecer sí. Triste, triste. ¿Qué? ¿Le dicen en serio? Sí, mi camión llena de trabajadores de construcción acaba de estamparse. Hay escombros, sanguícesos, perramas por todos lados. ¿Hay de carcer prisa señorita? Por tu bien, más vale que esto no sea una broma. Ok, vamos. Ok, perfecto. No, no, volví, volví. Volví a entrar a la jugada. Ok, acá. Acá. Acá tengo que ir. Perfecto, muy bien. Aquí, sacamos la cinta. Es una cosa. Muy rápido. Ay, ¿por qué está puesto...? Bro. Esto lo quería hacer. Ticar. Listo. Perfecto. Ok, este es el departamento quemado. Solía referirme a este lugar como mi segunda casa. ¿Qué ocurre aquí? Ahora no vuela más que policenizas. Teléfono, I guess. No puedo mover el dial. ¿Puedo tocar algo? A lo mejor para después. Qué raro es moverse. Hay algo acá. Chimenea. Un lugar para calentarse. No. Fucker. What? Estoy jugando a modo ventana. What the fuck? Ok. Voy a suponer que todavía no sé qué hacer con esto. Si hay que sentarme en el sofá tengo este ángulo. Y hay que tocar algo acá. Usar un objeto. Pero... No, no puedo volver ahora. Genial. Ah, sí pude. Qué raro. Es como que estoy visitando todos los lugares que no tenía que estar visitando ahora mismo. Porque no sé por qué me vine acá. A este departamento. No sé. Ah. Vamos. Móvete William. Chimenea no va a poder acentarse. OK. Tenemos... What the fuck... Algunas páginas salen en Iglesias del Fuego. Para nosotros la forma más cómoda de contactar con ellos es un yandra especial. A los municipiantes les suele querer ir la actualización de estas TET. No se preguntaba y me voy a poder conseguirlo sin ellas. Instrucciones. Posiciona el yandra de modo que su centro está a nivel 2, pero si no se está cómoda. Segundo Rekt y Nalik salen donde la salvación falla naturalmente. Ok, no. Volver. Volver. Hay sed. Volver. Ya lo leí. Ingresé PIN. Me olvidé cuál era la contraseña que me dieron en el otro final. No sé si me sirve. 43033. Ah, esos son los tres números. Sí, pero supongo que esa cosa no es ahora. Estamos más adelante. Ok, vamos a hacer lo que me dijeron. Es muy difícil de mover la ventana. Ok. Hay que mirar fijamente esto, no entiendo. Ok. Ok. Está pasando algo. Lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo. No sé qué, pero lo estoy haciendo. Ok. Ok. Y ahora... ¿Sigo viendo o tengo que mover la vista periférica? Mmm... Oh, fuck. Sure. Ok. Ok. Oh, me muevo con la doble de ese. Magnífico. ¿Quién es este? ¿Está Fuitiam? ¿O no? Está re duro. Una especie de estatua. ¿Qué hora la ha visto? ¿Dónde es? Parece hecha de cera. Es como si era vida propia. ¿Podrá hablar? Es como si la conociera. Es como un espejo, ¿no? Ay, mierda. Ok. Esto es muy bizarro. Me da mucha cosa, pero... ¡Pero! ¡Déjame salir! Ok. WTF. WTF. No siento que cambiaron palabras. Todo ocurriendo de forma inexistente. Qué curioso. El recipiente ha tomado de una forma distinta. ¿Qué es lo que quiere el recipiente? Con el primer movimiento de tu mente... Parece ir a la que tuve entendido por comerte todos tus deseos. Podrás entenderlo. Te ayudaremos a que puedas comprenderlo. Nada se te pedirá... Nada se te pedirá cambio. Necesitamos tu conformidad. Ahora encontrarás la ayuda de mi servidor. El daemon. Entonces aquí... ¿Cómo se parece? Es un DRC. Fue considerado como suplemento de esta realidad. Gracias, juego. Ok. The Emperor. The Emperor y The Empress. Ok. Fine. Voy a ir a la escuela. Voy a ir a la escuela. Voy a... Voy a ir a la escuela. ¿Puedo volver? Que no. Porque cargó un save que no... Que es cuando fui al tren. No creo que puedo volver desde acá. No. Voy a tener que hacer desde el principio. Mano mía. Ok. Me resulta difícil. Ya sabe. No me interesa. Como cada mañana le voy a contestar. Que sí. Si hay un perro muerto. Está triste. Y... Si hay un tipo de armas... Viene. Voy a asustarlo así. Y hacer... No. Doe. Enojado. Enojado dije. Enfatado. Está mi sonriso cuando mi enemigo muere. Y... Una llamada. Está sorprendido. Así. Sorprendido. No. Ay, neutral. ¿Cómo le cuesta el juego? Sorprendido. Alguien extraño. Asustado. Perfecto. Es algo que llegare a pasar. No. No, no es como si Charles se pasaba. No, para nada. Eh... Oh fuck, teléfono. Tengo que atender a cada vez que hago esta estupida. No, fuck you. No voy a ir al tren. No se me canta. Atender. Tengo que responder a esto. Fuck off. Ey, tío. Padre Laurence ha muerto. Fuck, padre Laurence. No se ni quién es. Oh. Please, Layla, let me out. Thank you. Let me back in. Let me back in. Let me back in. Shut the fuck up. Ok, vamos aca. Si, le voy a guardar cuando termino de hacer esto. Porque no encuentro manera de saltarme, no. Perfecto. Mis saves son geniales. Oh, bro. Estoy con la basura en la mano. Ok, ya está. Vamos a ir a la escuela. Ok, ok, ok. Guardamos acá. Así que cada vez que tengo que hacer algo, me voy a tener que usar. Soy muy inteligente. Ok. ¿Tengo alguna dirección rara a la que ir? Ok. No. Bueno. Escuela. Let's go. Pa. El lugar que tenía que haber ido para empezar, pero estuve evitando durante media hora de juego. Queda de acá. Este es el que vosotros está vacío. Espera un momento. Ah. Sure. Gracias. No voy a usar ninguna paleta. Me gusta esta. Oh, ¿estamos en la escuela? Holy fuck. Hay mucha gente en la escuela. Vamos a hablar con este tipo. Sigue en la escuela realísimo. Sigue entrando por la misma puerta y hay lugares distintos. Oh. Don't tell me. No. Por favor. Está dando forma ruidosa. Temas como colocarse o saber quién llevará a cola a la fiesta. Segundo se refiere a la casa de Matt. Ok. Matt es el dragón del grupo. ¿Me he puesto a llorar? ¿Rezco en los viejos tiempos? Normal. Yo me lloro de vez en cuando. No, no es por eso. Se andando de vueltas durante los últimos meses, ¿sabes? Y me he dado cuenta de algo. Ah, sí. ¿Para sentirse triste? No. O sea, lloré la risa. No puedo dejar de reírme. ¿Qué es? Voy a saber como si fuese otra, pero ahora lo entiendo. Todos los pensamientos que están a la cabeza están realmente conflictivos. Tienes un modo interno y es como si no se discusen contigo. Pues sí, pero la cosa es que este tú no son más que discusiones internas. Si las miras, desaparecerán. Y cuando ellas desaparezcan, tú también desaparecerás. Que es un refresco. Creo que ya fijo nada más de uso como lo hacen. Eh, sí. Ok. Vos ya me hiciste esto. Y... ¿Qué me decís? Algún día yo también tendré uno. Así que la conseguiré. ¿Por qué chicas como Kenny la conocieron tan fácilmente? Como Martha Jennings. He oído que ella es una cabeza hueca fuera de la escuela. Lleva un par de llaves extra de la puerta de su apartamento en caso de que se le pierda la llave en la mochila. Y es ella la que recibe premios de reconocimiento. Ah, que está... Tienen vida porque tienen premios. Pero... Nada más hay por acá. ¿No puedo...? Oh, fuck. Espera. ¿No puedo ir por acá? ¿Dónde está el lugar donde se cambia de...? ¿Cómo salgo de acá? ¿Me acerco por acá? Ahí está. Ok, toqué la puerta muy rápido. ¿Puedo volver? Oh, ok. Me puse a los casilleros sin querer. Pero... Veamos. La taquilla de Michael Graves está cerrada. La taquilla de Matthew está cerrada. ¿Están todas cerradas? Pertenecía a Tania Kennedy. Está cerrada. Pregunto dónde puede estar la llave. Yeah, sure. ¿Seguro que no puedo hablar por acá? No puedo. No. Qué buen tiempo con el que quería hablar, pero bueno. De acuerdo. Me está bien poniendo también pegatina de Dada Dogg en la taquilla de Matthew. No entiendo por qué hacía así en el producto de un estupido perro. Especialmente después de que todos esos extremistas empezaron a utilizarlo. Me da grima pensar que podrían hacerle a ese pobre niño. ¿Qué es lo que quieren de él? Ven por acá. Hey, hello. Will? ¿Eres tú? Hey chicos. ¿Qué cojones te crees que estás haciendo aquí? Jimmy un momento. Will no te habías metido. ¿Dónde está Tania? Sin llegar a dar cuenta tu cara se deforma mostrando una adversidad de sonrisa. ¿Tania? No, no. No, no. No, no. ¿Tania? Asustado. No, asustado no. No, sorprendido. Ok, sí, fine. No, no, no. No fue sospechoso para nada. Espera, ¿está diciendo que no sabes nada? ¿Qué es lo que os pasa? Ella está desaparecida, más bien muerta. ¿Desaparecida? ¿Quién? ¿Tania? Sí, ella no está asistiendo a las clases. Tampoco responde a llamadas. ¿Desde cuándo? No te hagas loco. Está claro que tiene algo que ver con esto. Marta nos ha dicho todo acerca de ti, Tania. Jim, para. No hemos sabido nada de Tania desde hace una semana. Tal vez solo estaba un tiempo a solas. Triste. Triste. ¡Triste! ¡Triste! ¡Neutral! ¡Triste! Ok, sí, esto es muy triste, sí. Una cara triste. Sí. Es un poco convincente. Oh, fuck off. ¿De verdad te crees lo que está diciendo? Pensamos que se tenía mucho más que tú y te aseguro que ya no así para nada. Igual tendrías que bajarte un poco los humos y dejar a meterte en su vida. Sí, ¿no? Igual tú tendrías que dejar de jodernos y decirnos dónde coño está. Me encanta tu viaje de España. Por cierto, ¿dónde está Marta? Eso es muy importante ahora, imbécil. Jim, yo creo que era verde. Así que Will... ¿Nos estás diciendo que no sabe dónde está Tania? Ni idea. La verdad, ni idea. Entonces Marta está con el director ahora mismo. Vamos a matarla. Oh, no. Creo que también voy a hablar con ella. Graves dijo que la vieron azotea. Ah, es verdad. También dijo que quería verte a ti. Y, por cierto, respecto a lo de... Vale. Pues es muy lleno entonces. Ey, espera un momento. Espera, Will. Tienes un nuevo objetivo en cuenta en la aula de Marta. No. 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 Let's go. Eh... ¿Esta es la aula de Marta? Quizás. No, pero... Ah, no sé. ¿Algo interesa acá? Ah, es fácil. Ok, no. Nada. Cierto que se puede usar la barra espaciadora. No hay realidad. 598... 599... 610. Ok, sure. Ay, acá hay algo. Seguro. El esfuerzo por Thomas Neger posicionó un artículo en 1974 que siente ser un murciélago. Quiero cerrar en afirmar que algo que podamos sentir como el color rojo sea lo mismo que los impulsos del cerebro que lo crean, bajo la creencia de que las experiencias subjetivas son científicamente hablando inexplicables. Porque todo fenómeno subjetivo está especialmente avanzado con un único punto de vista y parece indigable que una teoría física objetiva pueda abandonar este punto de vista. La caliología es terrible. Ok, la parte de Charmato es difícil para que se incluyan. ¿Por qué algunos organismos son sujetos a la experiencia? ¿Por qué existe una consciencia de la información sensorial? ¿Por qué existe una qualia? ¿Por qué hay un componente subjetivo en la experiencia? ¿Por qué no somos zombies filosóficos? Ok, no. Salimos de esto. Mi hijo colante plateado. Me gusta el patrón. No hay nada más. No, esas tres cosas nada más. Voy para acá, voy para acá. Bueno, vamos. Vamos para acá supongo. Si es que puedo, ¿no? No hay forma de pasar por acá. Ah, supongo que es de aquí para acá, para arriba. Gracias juego. Gracias. 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 Y se sabe en Salada otra de Marta. Solo estoy fuera de broma. Hola, Layla. ¿Qué? ¿Has vuelto a sentir su llamada? ¿Qué es lo que te pasa, viejo? No hay razones para tener tu hostilidad, Layla. Después de todo eres tú que me vino aquí. Es difícil no perderse en la sala de calderas. Pero como se dice que vas a escuchar una melodía divina. Flautas, saxos y trombones de más allá. El sonido es simplemente el lugar que buscas. Guídate por él. Tan solo espera frente a la puerta. Ahí va bien los oídos. Jeje. Por cierto. ¿Qué piensas hacer con lo de la chica? ¿Tú me entiendes? La chica que se esconde en la sala de calderas. No hay lo que no sabe, viejo loco. Jeje. Voy a guardar antes de ir acá porque estoy buscando en la ola de Marta. Pero me da como que no tengo ninguna forma de saber a dónde vivir. Sigue el otro la segunda llamada. Mira por acá. Sí. Es más fuerte cuando pasa por ahí. Hay que seguir el sonido. Por acá. Bueno, música. ¿Qué es esto? Ahí está el número. ¿Dónde está la mamá? La parte de colores. Electrify Meet. Sí. Voy a pasar esta puerta. Pero... Sí, ¿no? Sí. ¡Ah! De vuelta acá. Ok. Estoy fallando, supongo. Por acá seguro. Ok. Y ahora... A no equivocarse de vuelta. Por acá. No equivocarse. No equivocarse. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me quedé como paralizado, ahí tuve que actuar rápido. Ok, nice. La chica que estaba en la zona de la escala era eso, ¿no? Supongo. Ay, Dios. Cierra tus ojos. No sé ni que estoy haciendo a este punto. No, estoy a enterarme más del lore, pero no. Como que... Ok, ya sé, por cierto, que hay una mina que se llama Laila. Y está dentro de mi cuerpo. Y... No sé si está toda la otra dentro de mi cuerpo, pero quizás está pretendiendo ser yo. Va a ser William. Y... La otra mina, Marta Jennings. No, Marta, no sé. No, cosa de la otra. Holy fuck. Laila. Qué agradable sorpresa. Hola, William. Oh, what the fuck. Tienes que dejar la llamada por teléfono, es inútil. Wilter, lo voy a decir solo por esta vez. Los trucos son lamentables, incluso con la ayuda de ella. No vas a volver. Tengo algo para ti. Por favor, tómalo. ¿Has escuchado lo que he dicho? Qué regalo. Olé. Ok. Rueda, ahí ves. Esa maquinada William, supongo. Oh fuck. Ok. Wheel of Fortune. Oh, Will. Wheel of Fortune. Ok, vamos a... Doretta Ken. Fuck you. A buscar el aula. Pero por acá no. Quizás sí. No es terrorífico. He escuchado a gente hablando de eso, de las destrucciones de uno mismo, pero siempre pensé en algo como algo de LG. Quería probar la tulpa. La tulpamancia en algún momento. Que tulpamancia no es lo de antes, ¿creen? De hecho, de perder a mí mismo, parte de mí se lo comentara muchísimo. Ya sabes cómo ocurrió con Kummer y... Wuiui. No se trata de destrucción, Mandy. Toda la destrucción, todo el dolor, realmente viene de esta división, supongo. Es decir, uno mismo. El uno mismo es la esencia de esta división. Cuando llega el momento en el que empiezas a vivirte por dentro y por fuera, es cuando los problemas aparecen. ¿Cómo es que tú no puedes hacerlo? Tienes tu cuerpo en mente, como yo. Ya de por si raro comencemos estas cosas. Cosas como el interior y el exterior no son más que palabras. Es como su, es como si, es como si tú tuvieras una burbuja y tú dijese que es tu burbuja. Pero yo también tuviese una. Y dijera que es mi burbuja. Ajá. Entonces ambas explotan y solo queda ese aire. ¿Cómo podría decir que es mi aire? Hey, Jay, creo que él está aquí de nuevo. Ya lo veo, me pregunto qué cojones querrá de nosotros. No sé, quiero explorar. A ver, ¿cómo es para...? No. Tengo una rueda todavía. I guess. What? Ok, what the fuck. Actually. ¿Cómo que las olas cambian? Hola. Ellie Cooper. Oh, hola. Ey. Lo siento, pero ¿nos conocemos? Espero, ¿tenemos de hacer una fiesta? Ya sabes, la mate ha pasado el lunes. Estamos andando allí, ¿recuerdas? ¿Dónde se refiere a la fiesta de calle Fairfax? Tuviste allí, pero no sabes quién es. Claro, te lo recuerdo. La sonrisa. La sonrisa. Claro, te lo recuerdo. Has sonreído. Él te cree. ¿Cómo estás? ¿Has enterado lo que pasó? La chica con la que estuve en la fiesta. Tania, Tania Kennedy. Esa es la que está muerta. Creo que la mató. Este chavo, básicamente. No sé dónde está. ¿En serio? Pues sí, ahí está un coche de policía afuera y no se le diga esa neve, pero Marta Jenny está ahora con el director. Por cierto, ¿cuál es el número de su aula? La de Marta? Era... Espera, ¿qué era esa pregunta? Ella ni siquiera está ahí ahora mismo. Me gustaría esperarla allí. ¿Neutral? Neutral. Neutral, supongo. Neutral, creo. Eso es mi sentido. Jaja. Nice. 4.30. ¿Dónde está la tabla? ¿La tabla está segura? Ok. Número de tabla, básicamente. Ah, ok. Sure. Cambian aleatoriamente. What the fuck? Las... Las... Estas puertas son mágicas. Esto es un board. Esta su direc... La... La acabo de doxear. Sure. El profesor tiene su documento de Excel con su dirección. What? Acaba de ser doxiada por su profesor. Aquí está servilletas. Llave. Ok. Cool. Ahora voy a entrar a su casa a matarla. Porque me cae mal. No sé. No sé por qué la mataría. Ahora con Marta nos saltea. Vamos a guardar acá... Guardar. Let's go. Ok. Acá hay alguien, creo. No sé. Apenas a llegar. Acá hay alguien. Sí. Acá. Hello, motherfucker. Ey. Ey. Hola. Hola, Marta. Hola, Marta. Marta parece atemorizada. Jajajaja. Jajajaja. Yo... Eh... ¿Para qué has venido aquí, Will? Jajaja. Quería comentarte algo, Marta. ¿Estás en el despacho del director? No. Sé que tú has estado allí. ¿Qué quieres, Will? Sé que fuiste la última persona que vió a Tania. Eso es todo. ¿Acaso me dices que no sabes lo que ocurrió entre vosotros dos? ¿Has hablado con los policías? ¿Por qué quieres? ¿Por qué quieres? Contesta. Jajajaja. Oh, Dios. Sí. Sí, cablé con la policía, pero no pude decirles mucho. Creo que cuando te tiene que agarrarme mañana. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, creo que es asiático. Era Yu o algo así, no estoy segura. De todas formas, ¿por qué aquí...? No está bien que por ahí soltando rumores, Marta. Lo signo de que eres... Una amiga lamentable. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Estás bien? ¿De qué está ocurriendo, William? Bueno, te vieron lo que está ocurriendo, Marta. Eh, tú, gilipollas. Oh, hey, Mike. Un riso. Hace un reído. Esto parece amigable. Mike nota que no quiere esperar con él. Él se relaja un poco. Bien. Tenemos que hablar, tío. Hablemos entonces, Mike. ¿Por qué estáis buscándome esta mañana? ¿Dónde está Tania? ¿Cómo sabré yo eso, Mike? Triste. Estoy triste. Triste. Cará triste. Mike nota que estás estomorizado. Ahí siento mayor confianza en sí mismo. ¿O no? ¡Contesta la puta pregunta! No tengo todo el día para esto. Vas a abrir la boca o te voy a tener que cerrártela para siempre. ¿Por qué me estás ignorando? Vas a desembulsar ahora mismo. ¿Acaso quieres que te de la parisa de tu vida? ¿Eh? ¿Estás diciendo que eso es lo que quieres? No. Humorizado. No. 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 Esto es lo mejor. Esto es genial. Tengo fondo detrás. Bueno. Espera. Vamos a sacar todo el fondo de una. Perfecto. Espera, 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 wait, lo tengo. Tengo. Ay, Dios mío, ¿cómo hacemos esto? ¿Porque soy solo GIFs? Ok, perfecto. Sí, copiar imagen. Oh, guardarla. Voy a guardarla. Guardar imagen. ¿Cómo? Ya. Me tardará mucho tiempo, pero no. Pero vale la pena. Ok, agregar imagen. Y la imagen es... Fuck, ¿dónde está la imagen? Fuck. ¿Esta? Esta. Perfecto. ¿Me quedo igual? Ok. Ok, chao. Chao. Hasta luego. Ay, Dios. Cara triste. No more Laila. Mike se relaja un poco. Bueno, pues entonces te interesaría ir diciéndome. ¿Dónde está mi novia? ¿Te ha quedado claro? Sí. ¿Entonces me vas haciendo cojones esta? Eh... No lo sé. ¿Qué has dicho? He dicho que no lo sé. Que no, no. No enfadado, no enfadado. Neutral. Triste. Triste. Perfecto. Perfecto. Triste. Sí, sí. Cara triste. Me parece que aún no te has dado cuenta, William. Pero resulta que me he enterado de lo tuyo con Tania. Mis espaldas. Ay... La única cosa... ...que me retiene de arrancarte de la puta cabeza... ...es el hecho de que tú... ...tienes que ser nuestra bella. Y ahora... ...hasta decirme dónde está. Porque no más te vale... ...por tu propio bien que me lo digas ahora mismo. Mike sabe que está pasando esto como para defenderte. De verdad que no lo sé. Enfadado. Vamos a... Vamos a botarnos enfadado. De verdad que no lo sé. Cara enfadada. Mike se pone nervioso. No pretendas ser un tío duro. Mira, si no querés que te parta la jodida boca... ...más te vale que empieces a hablar. Cálmate, Grace. ¿Qué? ¿Eres un crío? Volverás a meterle problemas por tu bendita actitud. ¿A ti qué más te da...? Oh, la cara de ponida mía. Mira, chaval. ¿Quién pollas eres tú para decir lo que tengo que hacer? Si me meto en cualquier problema, me la vas a sudar. Dejaré a los putos estudios así pudieras encontrar a Tania. Si pudieras buscarle, irías también al juzgado. ¿Qué cojones hablas? Los policías están aquí. ¿No es verdad, Marta? ¿Ayer está hablando con un policía? Sí. Deben seguir por aquí. Pues me importa, una puta mierda. No era esta de Tania. Desaparecés después de acompañarte a casa. Marta nos lo dijo. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Estoy triste. Triste. No, quizás neutral. ¡Ay! Qué pelotudo. Tenía que haber puesto una cara neutral, pero... Quería poner una cara neutral para decir como... No, no es verdad. Ya, claro. Pero... ¿Dónde está ese chico raro? No debería importarme, ya me engañó, pero... Yo... Al menos eso sabe que está bien. Nosotros no hemos tenido nada. Neutral. Sí. Neutral. Eh, eh. Nope. No, no hemos tenido nada. Eso por eso es sincero. ¿Ves así? Porque parece sincero. Me da que está un poco confuso. ¿Qué coño me estás contando? Pero Marta dijo que... Todo lo que hubo con nosotros fue más que una sarta de mentiras. ¡No soy la mentirosa! ¿Sabes qué es lo peor de este grupo? Que hay ratas. ¿Es así, Graves? Me ve que estás confundido. Tío, para el carro. Marta es nuestra amiga. Ella nunca nos mentiría, ¿verdad? Por supuesto que no. ¿Por qué estás haciendo esto, Will? Los vi a los dos en la fiesta cuando, ya sabes... Tiny se fue contigo. Y los dos desaparecisteis desde entonces. ¿Por qué no nos cuentan lo que pasó? Chicos, creo que... ¡Eh, eh, eh, eh! Eh, sonrisa. No. Disgustado. Neutral. 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 No pretendas ser un tío duro. Eh... ¿Sabes bien lo que has hecho? Yo también sé lo que tú lo hiciste. Encontrar a Tania... Es solo cuestión de tiempo. No lo harás. ¡Ah! Nunca volverás a verla. Miramente sigues comportándote así. Bueno, quizás puedas tener razón. ¡Oh! Pero en que así sea, nadie va a parar de reventarte la puta cara hasta que te deseas hablar. Mike. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, no. He fucked up. ¡Ah, no! Estoy vivo. Pensé que había un muerto. Tengo que levantarme. No objetivo. Voy al departamento de Marta. ¡Sí! Vamos a matar a Marta. ¡Ah! ¡Ah! Ok, ok, ok. Me han guardado. Yendo... A matar... A... Yendo... A... Martar. Ok, ok, ok. Vamos a parar todos juntos. Yendo... A... Martar. Perfecto. Muy bueno. Muy bueno. Get it. Marta. Matar. Martar. Jejeje. Vamos por acá así, tranqui. No, no, no. Y esto que quiere. ¡Ya hablamos de esto antes! ¡Dejá de molestarme! Oh, no. No puedo volver. ¿Puedo? No. Oh, ¿cómo se dejó ahora? ¿Se ve bien? Ok, sí. No puedo volver. ¡Oh, por acá! ¡Bruh! ¡Bruh! Había una puerta ahí. ¡Ey, chaval! Quiero verte por aquí. Ja, ja, ja. ¿Había que me hiciste buen día con tus estudios? Sí, más o menos. Sonriso. Sí. Sí. Sí me ha pasado el día. Ja, ja, ja. ¿Qué es que me está riendo? Mike te está bajando por todos lados. Ya sabes por qué. Oh. Eso es lo que me dijo. Lo que me... Lo que me dijo. Y... Me resultó porque no sé cómo volver a este lugar. Para hablar con el chabón. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a volver. Al colectivo. Y el departamento de Marta. Que para, eh, Marta. También estaría creciendo la fiesta. Va a ser la casa de Matt. Pero no meh. Marte. No sé cuál es el código. De forma que pueda estar ahora mismo. Qué una puerta. Con código. Ah, me voy a sentar a descansar supongo. Ahí viene alguien. ¡Ey! 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 ¡Quiero pasar! ¡Quiero pasar! ¡Quiero pasar! ¡Déjame pasar! ¡Oh! De grande solo paso. Cool. Buenas noches. Perdón. Perdón muchachos. ¿Viste aquí? Sí. Vivo aquí. Neutral. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Sonrisa! Ok. Voy a sonreír. Voy a sonreír. Ha sonreído. Confiado. Ok. Bien, bien, bien. Pero... Eso es extraño. Nos conocemos de toda esta comunidad y sin embargo no te había visto por aquí. ¿Te conozco? Oh, claro señor. Vamos a tener que conocer en algún momento. Lo siento muchachos que solamente... Es que soy... No puedo ni leer. Ya estoy harto. Es solo que últimamente han habido casos. De chicos jóvenes. Que vienen por aquí para vender drogas. Yo no... Así que voy a llamar al consejo para poder preguntarle. Tengo un número por aquí. ¿Cómo decía que te llamabas? Ah, ok. Básicamente no he cargado, ¿verdad? Condominio de Marta. Ok. Sentamos. Esperamos. Quizás es la cara, pero se le asusta solo. Quizás es una cara neutral. O triste. Si hago una cara triste, ¿qué pasa? Porque la neutral es la más... La más... Es difícil de hacer. Triste. Triste, te dije. Triste. Will. Fuck off. Triste. Cara triste. Yo... Me refiero... No... Yo... Espérate, déjate la historia. Oh... Brrr. No... 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 Esa cara triste hace como un asustado. Uh... Quizás es una cara neutral. Si o si. Creo que mueve los ojos y las cejas. No puedo acomodarlas para que me reconozca como neutral. Neutral. Ok, let's go... Otra vez. Ya fallaron acerca de neutral. 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 Por favor, neutral. Por favor. Neutral. Oh, sí. Oh, sí. Está la peor cara neutral del mundo, pero es neutral. Tengo bastante confiado. Pero... Se extraña, ganó de agonía. Oh, fuck off. Ok. Last resort. Enojado. Te juro que si no entro... Ay. Mara mía. Si no puedo entrar... Así nomás. Me voy a enojar mucho. Voy a tener que buscar alguna cosa... Algún elemento que me ayude a convencer a esta señora. Porque si no... Tengo llaves y la red. No sé por qué es la rueda. No sé por qué es la rueda. Vamos a atacar enojada. Enojate. Sí, vivo aquí. Vaya, yo no te había visto antes por aquí. Nos conocemos de todos. ¿Tienes algún problema carcamar? ¿Eh? ¿Con quién te crees que estás hablando? A ver, de mi puente de pacotilla. Que cierres la boca, puto viejo. Ok. Eso sí, eso funciona. Métete en tus propios asuntos. ¿Qué, qué? Que te quites en medio, viejo. ¿Iba a tener que sacarte la navaja? Él sonríe con incredulidad. ¿De qué va todo esto? ¿De verdad me vas a asustar a alguien con esas pintas, muchacho? Metes la mano en el bolsillo. Parece haber cambiado de idea. Oh, sí. ¡Aléjate de mí! Está tan muy aterrorizado. Más te parejarte hasta ahora mismo. ¿Por qué me hizo llamar a la 911 cuando pongo en pie en mi apartamento? Él se va. Ok. Holy fuck. Cambió todo. Bueno. Tengo tiempo limitado. No se escucha nada, ¿verdad? Son como instintos de... Instintos de... Asesinato. ¿Cómo subo? Acá. Holy fuck. What? Voy a esconder. Qué chica tan mala. Terce pedazos de David Lynch. Ok, me escondí para esperarla. Ok, sure. No puedo hacer nada. Más que esperarla supongo. No puedo tocar espacio tampoco. No puedo tocar espacio tampoco. Ropa íntima secándose. Guau. Qué... Qué asqueroso. Puedo salir, ¿verdad? Es de noche. Entró. Entró. Oh, fuck. Hello, Marta. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Tú... Sí, Marta. Sí. ¿Qué? Espera, ¿tú... Tanya? Eres tú? Holy fuck, la cara me pone. ¿Ah? ¿Tanya? Recuerdas esto, cariño. es Lila ooooh ooooooh nooo ¿Qué estoy viendo? Qué locura la animación What? Ok, claro, sí, no puedo volver a entrar, así que nos vamos, vámonos acá, rápido, antes de que vengan a la policía, what? Ya estoy, autobús, mi cara sigue casi de trastornada ¿Hay algo que hacer acá? No, eso está en el autobús nada más ¿O no? Encontraron el cuerpo ¿Le voy a guardar antes de hablar con la policía? Probablemente Vamos a sobreescribir esto, qué sé yo Por si acaso Hey, espera un momento, señor Espera, ¿te llamas William Clark? Oh, fucking hell Sí, soy yo Hey, Ted ¿Ted? Sí Creo que encontré al chico William Clark, ¿verdad? Sí Ese es mi nombre Tienes que venir con nosotros, chico Me lo hacen el coche, por favor Oh, encontraron el cuerpo Fucking hell, encontraron el cadáver de... ¿Quién era? No había el nombre Siempre me olvido el nombre de la mina que muere, dios Te juro que no me acuerdo Ok, me van a interrogar ahora Un saludo para Gustavo ¿Preparado? William, soy el tío de Joachim Sabemos de cuántas horas, ¿verdad? No, ¿recuerdas? Están las preguntas ¿Estás preparado? ¿Sabes por qué está aquí? Neutral, no lo sé ¿Qué es esto de acá? ¿Qué es esto? ¿Qué son? Estos cuadrados ¿Tu nivel de confianza ha incrementado? Muy bien, es bueno que la cuestión es correcta Sí, esto no es cierto Neutral, yo me quedo así con cara de póker Por si acaso Neutral ¿Con una de sus derechos no? No, los desconozco Probablemente lo haya visto en algunas películas Oh, le voy a preguntar ¿Quieres volver a ver? Oh No, gracias Con una sonrisa acordeal Quizás Así lo gano más Oh, esto me hace guardar Los videos de intravatorios De criminales Bien Ahora, Will Obseré la fotografía que tengo aquí ¿Saben quién es la persona que aparece en ella? No No, ni idea ¿Quién es? Sí, es Tania Kennedy Neutral Vamos a quedarnos por si acaso Tania, Tania se llama Dios, Tania es la que matamos Básicamente ¿Qué relacionas con ella? No nos conocemos demasiado Me queda así, neutral Me pongo asustado Enojado Triste Me jode mucho Entiendo ¿Podría elaborar? Tan solo saludar No, de vez en cuando Hemos hablado, sí ¿Podría decirme acerca de qué temas han hablado? No lo sé Música o cosas así No le ocurre demasiado Tan solo hemos hablado de cosas ordinarias ¿Un amigo en común? No estoy seguro Neutral Es que no sé otra cara ser Así que Marta Jennings es una de mis amigas Creo que ya tenían cercanas Así que Marta Jennings es amiga suya, ¿correcto? Will Antes dijo que usted no era demasiado cercana a Zeta Kennedy, ¿no? Sí La cosa es que obtuvimos la oportunidad de hablar con algunos de los amigos de usted Marta Jennings era una de ellos Ellos insistieron en que usted y Tania mantuvieron una relación cercana hace algún tiempo ¿Podría explicarnos por qué nos dijo eso? No lo sé Will, necesitamos sinceridad y cooperación Como comentaba, la situación es complicada Y si usted estaba aquí Ahora mismo debía de la desaparición de Tania Kennedy Ella estaba desaparecida antes de más de 5 días Y en la basura está su cuerpo ¿Asustado? Sí, ya pensaba hacer algo al respecto Al menos eso fuera lo que sus amigos pudieron decirme Me muestra neutrado, triste Triste Quizás triste O asustado No, triste F*** F*** I f***ed up Ok Ok, creo que no Pero Tenemos a cooperación Ya, la cooperaré Podría decirnos que vamos a cooperación con Tania ¿Cómo se conocieran? Nos conocimos a la fiesta en la casa de Matt Ok ¿Le cuentas cómo Will conoce a Tania? Ok, sí Así que desde el minuto 1 del juego Ya estamos jugando como Lila Laila Y andás a ver ¿Qué onda? Entiendo Así que había detrás entre ustedes dos, ¿no? Supongo Podría decir que sí ¿Anda razón romántica? No sabría decirle ¿Me han tenido naciones sexuales? No Se me dijeron al contrario Enojado Me mintieron Enojado Ellos no son mis amigos ¿Qué ha dicho? No son mis amigos Me voy a enraviar Todos ellos ¿Por qué piensa eso? Ah, está bueno ¿Por qué no está bueno? No lo sé Es porque soy diferente ¿De qué familia que se me piensa en el más? Ya puede imaginárselo No me importan cosas Estos pedales caros en los demás Madriga igual eso De llevar ropa elegante Me considero inteligente Y además está eso de Mi cara Entiendo ¿Y por qué recibir salida parte de los demás? Bueno La mayoría ya está como si no existiera ¡Qué bien que la hice! ¡Qué bien! No paren todos De llamar cosas como Rarito carada Subnormal incluso Ok, bueno Se pasan todos amigos Will Digo Laila Digo Will No sé quién es ¿Qué más te hacen? Es cuando mis cosas Se las rompen Tal vez se me las roban No me sorprendieron Si ellos Trataban de culparme Por lo que ha ocurrido No llegó a ser la Neutral Neutral Indiferente Estaba diciendo que algo le ocurrió a Tania No lo sé Todo lo que sé Que haya madrido Señor ¿Algo corrobore? No señor Nice La hermandad Lawrence ¿Es bueno? Ok Adelante Hagan las cuentas que quiera Podría decirme La hermandad El 11 de junio Estuvo lleno para el 11 No tengo antes de entrar ¿Cuál era el objetivo De hecho el grupo? Trataste de perseguir Tanto que se encontró Conseguido Que no señor Lecho Parece que es otro Que yo no sacaron el parking No se había mandado Al incendio Si señor Si señor ¿Y eso? ¿Y esa expresión? Ah es Es la esposa El chabón Ok Me encantó esa cara Dios mío Holy fuck ¿Quién es este tipo? Muy bien No me sobra Temorizamente Se le activa Fischer Hala por esa boquita Chaval Sabes por qué Estás aquí ¿Verdad? Aquí en esa parte No te va a gustar Aún no entiendo Por qué ¿Sorprendido? Neutral Neutral A ver si la puedo hacer Neutral Neutral Perfecto Basta De bajarte Neutral Yes Tu perra se me anduvo a neutral Creo que eso es cierto Déjame ver Fijarte un poco A la corporota Tanya Kennedy Tu amiga Se ha esfumado ¿No? ¿Así? Y ahora estamos Conceletadas Que tú tienes que hablar Con todo esto Así que puedes ir Eh What the fuck ¿Hablar de qué? Ah Pensé que fue convincente Pensé que fue convincente Neutral 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 ¿Cuándo fue la última vez Que la viste? No me acuerdo Puede haber sido hace Como más de un mes No sé cuánto más ¿Cuándo fue la última vez? Te lo he dicho Fue hace un mes Ok Fuck Cejas Ok No Do not smile No, no, no Disgustado Ah Fucking hell ¿Y eso dónde fue? Quedamos cerca de mi casa ¿Dónde? ¿En qué lugar? Un lugar Un difícil abandonar La selección Condominio Un lugar muy grave Para tener un sistema ¿Crees? ¿Qué hiciste allí? No lo sé Tan solo quedamos Y hablamos ¿Qué tipo Las sesiones con las chicas? ¿Qué preguntas? Holy fuck La sonrisa En un problemón De los gordos Me queda neutral No sé qué otra cosa hacer Así que amigos Lo sabía Lo había encontrado Lo sabía Sonrisa Ha sonreído ¿Te parece a ti que estoy de guasa? Amigo, ¿qué vamos a encontrar en cuerpo desmembrado? Justo al lado de tu departamento ¿Tienes puta idea lo que va a pasar contigo? Yo no lo hice Oh Dios, no me da la mano para hacer No me da la mano para hacer esto Disgustado No, no, triste, triste Neutral, neutral Neutral Por favor Oh fuck Me descubrieron No tenía que sacar la basura Pero no, me forzaban a sacar la basura Si encontramos conmigo Vamos a encontrar Estás bien, pero que bien jodido No, 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 no No, no, no No, no, no No puedo sentir nada. William Clark. Mira Will, amigo mío, coleguito del alma, que tenemos una prueba. Pequeño trozo de mierda. Eh. Te aseguraste de que William llevase guantes. No he sido yo. No, do not, do not smile. No, no, no. Neutral. Sí. Bien. Eso es lo que yo quería de vos. Perfecto. Oh, sí, parece convincente. ¿Qué es entonces, Will? No tengo ni idea, enojado. No lo sabes, ¿verdad? No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Gracias por ti. Esto se puede terminar de una de dos formas. La primera que dejó de jugar a otro mundo. Y Miguel Sagan está intentando proteger. Oh. Tendrás que estar muerto ahora para pensar que haya sucedido. Déjame ver una cosa. Están muerto. 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 ¿Tú no eres Layla? ¿Tú no eres Layla? ¿Qué dijiste? ¿Eres Layla? ¿Qué? ¿Quién es Layla? BRUH TITLE DROP Uy, las magalleras que no me mostraste antes. Fue Mike Calcari, ya sé que te las hizo. El. Oh fuck. Un nuevo misión, verdad? Un nuevo misión. Oh no. Qué le tiene un. Tengo mucha hora que hablar. Loser. Me vieron a un logro. Justice. ¿Termina ahí? No, no termina ahí, o si. ¿Esto es un final? ¿Esto es un final? Actually saqué un final, no lo puedo creer. Ok, matamos a Marta. Y aparentemente Tania no era Laila, o qué sé yo, no lo sé. Me has quedado hasta los finales todavía. Código, música, arte... ¿Puedo acelerarlo? Ah, puedo acelerarlo mejor. Espera. No fucking way. What? ¿Perdón? Oh, no puede ser. Oh, no. No jodas. Oh, Dios santo. Claro, ya decía. ¿Cómo puede haber alguien en el chat que sepa tanto del juego? Bro, literalmente hiciste la traducción. No puede ser. Y el testeo y todo. Qué genio. Qué malito genio. Oh, qué bueno. Vi la demo de este juego y estuve esperando tanto tiempo para que saliera. Sí, había una parte donde dijo, ay, en vez de yo, pero... Nice. No, está quedando perfecta la traducción, tipo. Es mucho... Yo nunca juego mucho con traducciones al español, pero... Esta es buena. Encanta... Encanta... Bro. Bro, el testeo yu. Encantado, Laila. Soy yu, agente especial del FBI. Oh fuck. Nos... La cara. ¿Nos conocemos? Por supuesto. Aunque resulta que ya nos conocimos desde antes. Olvidada. ¿Qué es lo que quieres de mí? Oh fuck. No, no sé a quién es Laila. Perdón. Eres muy divertida, detective. No te parecen nada a todos esos imbéciles. Oh fuck. No. Hacía falta. Pregúntenme lo que quieras en la detective. Si, ve. No vamos a conversar aquí, Laila. Nos vemos en un lado que dices para guardar. The fuck? Eh! Ah! Ah! ¿Qué pasó? Oh, creo que salió el juego sin querer. Ok. Oh my god. Oh, qué genial. Oh por dios, qué buen juego. Ok. Me lo quiero pasar entero definitivamente, pero no es por ahora. Voy a verlo de vuelta. A ver qué pasa. A ver si se cerró solo. A ver, una de dos. O se cerró solo o yo toqué salir de vuelta. A ver si se cerró solo. A ver si se cerró solo. No es. Ok. Lugar que utilizas para guardar. What the fuck? ¿A qué se refiere con eso? Foto cara a cara de Will, mira. O de Laila. O de Will. Laila. No sé quién es. Oh dios. Oh wow. Qué juego más bueno. Y no puedo creer que uno responsable de hacer la traducción estuviera pidiendo un vestido todo el rato. Eso fue la... Eso fue la cerveza en el pastel. Jajaja. Jajaja. Oh, qué bueno. Voy a poner... Jajaja. 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 Cada save le puse letra de Bakamitai. Jajaja. Me perdí el chance de streamar Jakuza porque lo quería disfrutar yo solo. Y me puse a farmear. Empecé a jugar el cero y me puse a farmear como enfermo del estilo dragón. Y ahora me estoy por terminar. Oh, pero quería hacer un stream. O sea, cuando... Me parecía que jugar este juego por primera vez y ver la impresión que me generaba y todo era importante. Así que quería streamarlo por lo menos. Y no me arrepiento. Y definitivamente lo voy a seguir. O sea, no sé si ahora en un rato, porque ahora tengo que hacer un par de cosas y tengo que hacer un stream, pero... Si en un rato, mañana, muy seguramente... Lo siga. Y haga así. De apartes. Una hora y media y una hora y media de ahí. No sé, buenas en los streams largos. Oh, qué bueno. Por lo menos... Por lo menos se divirtió. Nice. Qué buen juego. Vi el gameplay de la demo entera, así que ya tenía un par de teorías. Me fui acordado mientras jugaba todo el tema de... Ah, me faltó hacer lo de la rueda. No me acuerdo cómo, pero también tenías que hacer algo con esa rueda que te daba la máquina. Bueno, otra cosa va a ser cuando... Lo siga jugando, pero... Fue muy divertido streamearlo. Hay muchas cosas clipeables, creería. Y... En general es divertido streamear. Siempre que hay un juego interesante para mostrar. Y definitivamente me lo va a pasar entero con todas las finales. Y a ver qué onda es el DLC, porque... Tengo el DLC... Y es lo de... Daemon y... Lo mencionaron un poquito y es para hablar... Supongo... Después... Supongo que cuando me saque todo el final... Los finales voy a probar a ver qué es eso. Qué piola. Qué buen juego. Qué juego del bien. Pero bueno. Eso. Fue un gusto streamearlo. Fue un gusto tener... Tener a... A uno de los... De los creadores de la localización en español... Viéndolo y... La pasé muy bien. Definitivamente vamos a seguirlo. Apenas pueda. Y... Gracias por ver. Y... Gracias por ver. Ay...